Ahora, dos segundos después suben esto. Mira, lo que sea de cada quien. Lo van a tirar a la albarca con ropa, pero le sacaron el celular, el reloj. Educados, educados, considerados. ¿Por qué está tan tieso, güey? ¿Por qué va tan tieso? ¿Por qué cae tan tieso, güey? Luego, no entiendo. El verdadero, el verdadero modo tieso. Es el problema, güey. Me lo van a desarmar, güey. Me lo van a romper y me lo van a cobrar como nuevo.